Maduro intenta organizar una fuerza militar irregular por temor a un giro del ejército según ABC. Un artículo publicado por el portal ABC señala que Nicolás Maduro estaría teniendo complicaciones para mantener a flote a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAM, por lo cual el régimen estaría procurando organizar un ejército irregular que responda con eficacia a su autoridad y disipe el presunto temor de que se giren los militares en contra del chavismo. Los motivos por los que Maduro estaría realizando estos esfuerzos tienen que ver con la supuesta pérdida progresiva de capacidad de la FAM, consecuencia de la reducción de presupuesto y las crecientes deserciones. La crisis económica, política y social parece ser la razón de los problemas antes señalados. Inice Orden de Ideas ABC añade que es precisamente esto lo que ha provocado la decisión de Maduro de promover la expansión del Ejército de Liberación Nacional ELN de Colombia en territorio venezolano, así como auspicia la unión de este con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Supuestamente el líder chavista cuenta con el apoyo en materia de diseño de Cuba y con los recursos y capacidad de comunicación de Rusia. Además, dada la libertad con la que pueden actuar los grupos guerrilleros, ya no tienen que comportarse como una agrupación clandestina sino que pueden actuar como un ejército irregular y por tanto reclutar abiertamente. Se trata de una fuerza más efectiva con experiencia en combate que la milicia bolivariana cuyas filas se han ido rompiendo con el éxodo de millones de venezolanos, señala el artículo de ABC. Colombia revela que la relación entre Chávez y Maduro con el narcoterrorismo es de hace mucho tiempo. El canciller de Colombia, Carlos Olmez Trujillo, reveló que la relación del chavismo. Con el narcoterrorismo viene desde el mandato del presidente fallecido Hugo Chávez. De acuerdo con el funcionario colombiano tanto Chávez como su sucesor Nicolás Maduro, han tenido relaciones con grupos armados narcoterroristas colombianos. La relación entre el régimen venezolano y la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es evidente. Y no es de ahora, es una vieja relación que tiene el régimen de Chávez y Maduro con grupos armados ilegales de Colombia, con organizaciones narcoterroristas, dijo Olmez. Del mismo modo, agregó, y eso se comprueba otra vez en el momento, en el que dos fugitivos lanzan un nuevo grupo narcoterrorista, que es protegido por el régimen de Nicolás Maduro. Fiscalía establecerá si Coelho cometió delito en Colombia por fotos con rastrojos. Desde hoy, un equipo especializado evaluará si hay alguna relación más allá de lo circunstancial, entre el presidente interino de Venezuela y ese grupo. A partir de este lunes 23 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación conformará un grupo de investigadores que se encarga de evaluar las imágenes y hacer las averiguaciones para establecer las razones reales por las cuales Juan Guildo aparece en dichas fotografías, presuntamente tomadas el día en que Guildo cruzó la frontera hacia Colombia a principios de 2019, informa la AFM. El objetivo de la investigación será establecer si el autoproclamado presidente interino de Venezuela cometió un delito en suelo colombiano. Por ahora, dice la AFM, no es una investigación formal con audiencias y demás, sino una primera aproximación al tema mediante la evaluación de las mencionadas fotos en las que aparece Juan Guildo junto alias el brother, Nandito y el menor, y que fueron reveladas por Diosdado Cabello, segundo a bordo del régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, Francisco Santos, embajador de Colombia en Washington, desestimó en entrevista con esa emisora, las fotografías y reiteró el apoyo del gobierno útil al líder opositor venezolano.